Bien, bienvenido a todos los presentes, muchas gracias Gabriel, hoy tenemos justamente a Gabriel Ramos, nuestro primer invitado de esta serie este semestre, Gabriel primero completó una pedagogía en física en la Católica del Paraíso, el 2012 hizo luego un magistro en ciencias con mención en física, también en la PUCB el 2015, para luego hacer un doctorado en física en la Universidad de Chile y desde el 2019 es investigador postdoctoral en el Instituto de Mecánica de Fluidos en Toulouse, en Francia, donde nos decía que hace frío todavía, así que ahora nos va a contar un poco de su trabajo, Gabriel muchas gracias y todo tuyo. Ya, bueno, hola a todos, gracias por la invitación Cristóbal, bueno estoy contento de poder presentar acá, de hecho bueno, como dijo Cristóbal yo soy ex estudiante del Instituto, así que estoy contento de poder ver este colóico de aquí, aunque sea de manera virtual que no estoy presente allá, y bueno, como dijo entonces estoy ahora haciendo un postdoctorado acá en Francia, estoy trabajando en dinámico de fluido, en medios porosos y cómo interactúa esto con biofilm bacteriano, hoy día no voy a hablar de eso, pero también voy a hablar de bacterias, voy a hablar de lo que hice en mi doctorado junto a mis tutores María Luisa Cordero y Rodrigo Soto, bueno ese doctorado lo hice en la Universidad de Chile en el grupo Materia Activa, y se llama, bueno, dinámica de micronadadores confinados en una gota desde la microactividad al macromovimiento, y bueno, no olvidé decir, bueno, mi doctorado fue financiado por Connie, que ahora se llama NIT, así que bueno, por eso está el logo ahí. Bueno, entonces comienzo, para entrar en contexto, que es esto de que hablamos de materia activa, la materia activa es un área de la física que se inició alrededor de los 90, mediados de los 90, y que busca entonces expandir los trabajos que se han hecho en mecánica estadística fuera del equilibrio, y entender entonces mejor cómo son estos sistemas fuera del equilibrio. Y entonces, como definimos Materia Activa, de una manera simple, son colecciones de muchas partículas que son autopropulsadas, y que pueden entonces tomar energía y disiparla de manera local. Hay varios ejemplos de Materia Activa, y los más regulares son de organismos vivos, pero pueden ser también no vivos, y una característica importante o que resalta a la vista de la Materia Activa son los movimientos colectivos. Y entonces acá pongo algunos ejemplos de movimientos colectivos, por ejemplo, este movimiento de hormigas, que está acá en un vórtice, abajo coloco entonces una, hay una, bueno, no fui yo, viene de este artículo, de Visec, del 2012, hay un grupo de encardumen de peces, nadando también, entonces, haciendo un vórtice, entonces es bastante interesante ver cómo se organizan y cómo se mueven colectivamente, y además cómo a diferentes escalas y distintas formas de locomoción generan, por ejemplo, estos patrones de movimiento. Por otro lado, aquí hay unos saltamontes, que no se entiende muy bien la imagen, pero que son unos saltamontes que están organizados también, moviéndose colectivamente, mantarrayas, caballos, pájaros, etc. ¿Sí? Hasta uno puede considerar grupos de humanos, personas, considera como si fueran un montón de partículas que se mueven. Que se autopropulsan. Entonces, como les decía, estas partículas pueden ser vivas o no vivas, en el lado izquierdo, este video que estoy mostrando, se ven coloides activos, que son partículas que, debido a reacciones químicas, por ejemplo, pueden autopropulsarse, y se mueven, igual como si se moviera un grupo de bacterias, que es el video que tengo a la derecha, ¿sí? El video a la derecha es un video que hice yo en el laboratorio, de Esterichia coli, y a la izquierda, bueno, estas partículas que son no vivas, que se mueven de forma parecida, ¿sí? ¿Y por qué trabajar con micronadadores, o con partículas del orden de micrones? Porque es mucho más fácil controlar las propiedades y analizarlas, que, por ejemplo, si quisiéramos estudiar materia activa, y que sí se podría hacer, por ejemplo, hay trabajos que han tomado ovejas, y pueden estudiar movimientos de ovejas, o de otros animales, o pájaros, por ejemplo, pero es mucho más difícil controlar los parámetros y poder estudiarlos. En este caso, del orden de los micrómetros, es mucho más fácil tomar estas partículas, analizarla al microscopio, y entonces obtener resultados de estos movimientos. Lo que voy a mostrar hoy día es, son dos trabajos, con dos bacterias distintas, a la izquierda es la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en los intestinos, vive en nuestro intestino, a todo esto un paréntesis pequeño que hace poco me puse a buscar, porque vi que en realidad debiera decirse Escherichia coli, y no Escherichia coli, pero bueno, se puede abreviar E. coli sin problema. Y de ahora en adelante, bueno, vamos a decir E. coli, y esta E. coli entonces, que está acá en esta imagen en fluorescencia, y que aquí hay un esquema, tiene un cuerpo pequeñito, de uno o dos micrómetros de largo su cabecita, y de ancho un micrón, y posee unos cuatro o seis flagelos en promedio, que los ordena para poder nadar, y genera un movimiento, un nado, que se llama Run and Thumbull, que es generar nados y líneas rectas, por tiempos cortos, luego estos flagelos se desordenan, la bacteria cambia de posición, gira, rota, y vuelve a ordenar estos flagelos, y vuelve a nadar. Este proceso se llama Run and Thumbull, y si uno lo sigue en el tiempo, lo que uno ve es que esta bacteria genera un movimiento aleatorio con persistencia, donde esas persistencias son los Run que hacen. Y por otro lado, en la derecha, es una bacteria, que es una bacteria magnetotáctica, y quiere decir que esa magnetotáctica es una bacteria que va a moverse según los campos magnéticos, es una bacteria que posee al interior un organelo, un pequeño organelo, que se llama magnetosomas, y que le da un pequeño momento magnético a esta bacteria, y con ese momento magnético entonces se puede orientar según campos magnéticos externos. De hecho, en la naturaleza, lo que usa esta bacteria es el campo magnético terrestre, y lo usa para poder nadar al fondo de lagos, y encontrar regiones con bajo oxígeno para poder vivir. El nombre científico es un poco más complicado, no me acuerdo bien, pero por simplicidad vamos a llamarla solo bacteria magnetotáctica. Y bueno, acá hay un esquema, es una bacteria que es un poco distinta a la E. coli, porque la E. coli era una cabecita con la serie de flagelos, en este caso es un gran cuerpo con una forma de sacacorcho con un flagelo acá extremo, y estos flagelos acá extremos le permiten moverse parecido a la coli haciendo este run and tumble, pero también le permite hacer un movimiento de cima reversal, que es ir y volver por el mismo camino, avanza y se vuelve por el mismo camino. Bueno, entonces, hablando de estas suspensiones confinadas, ¿por qué estudiarlas? Bueno, porque aparecen propiedades interesantes, y si uno las conoce puede entonces aprovecharlas. Entonces, a la izquierda lo que muestro son movimientos colectivos de bacterias, donde todas estas flechas se ponen de cierto color, dependiendo del grupo de bacterias que se van moviendo en conjunto, ¿sí? Entonces, como ya le había mostrado, hay movimientos colectivos que se producen en estas bacterias, son bastante interesantes de estudiar, y sobre todo van a aparecer cuando se encuentran en confinamiento, ¿sí? A cada vez que confinemos más, que juntemos estas bacterias, bueno, por volumen excluido van a tender entonces a chocarse unas por otras, unas con otras, y van a alinearse y van a empezar entonces a generar estos movimientos colectivos. Por otro lado, es sabido que las bacterias les gusta nadar cerca de la superficie, de hecho, es un efecto hidrodinámico, interactúan con su imagen hidrodinámica, ¿sí? Cerca de la pared, y se ven atraídas, nadan hacia la pared, y uno puede aprovechar esto, por ejemplo, para concentrar bacterias. El ejemplo que está acá a la derecha, entonces, es un dispositivo microfluídico donde se colocan bacterias de forma homogénea por todos lados, isotrópicas, y en el centro hay una serie de pequeños embudos, túneles, pasajes en forma de embudo, de forma que si la bacteria le gusta estar cerca de la pared, entonces va a tener más tendencia a pasar para este lado, ¿sí? Algunas tal vez se van a volver, pero en general va a tener más tendencia a pasar de izquierda a derecha, y por el contrario las bacterias que ya están a la derecha van a seguir moviéndose en la pared y van a devolverse, ¿sí? Y se van a quedar concentradas entonces solo en un lado y si uno ve la evolución 30 minutos después, uno ve que está aquí todo homogéneo y 30 minutos después está todo concentrado en un lugar, ¿sí? Y eso se puede aprovechar, por ejemplo, en dispositivos de análisis bioquímico, etcétera. No es exactamente lo mismo, pero uno puede aprovechar, hay estudios que se aprovechan de cómo se mueven las bacterias, por ejemplo, o espermios para mejorar la fertilización en vidrio. Como, por ejemplo, seleccionar ciertos tipos de espermios que van a ser mejores para poder realizar la fertilización. Entonces, bueno, siguiendo con estas suspensiones confinadas, como dije, entonces si uno confina van a aparecer momentos interesantes. Si uno confina en geometrías distintas, por ejemplo, geometrías curvas, en el primer ejemplo que les mostraba de bacterias que se ordenaban, estas bacterias que eran como bastoncitos, estamos en el plano, pero, digamos, una superficie grande abierta, en este caso está confinada en una gota, en una superficie curva, y esta superficie curva lo que va a obligar a hacer entonces es a formar este vórtice central que estamos viendo. Hay un vórtice central moviéndose en sentido a favor del reloj, y una banda externa que se mueve en sentido contrario al reloj. Y a la derecha tenemos una gota con E. coli, y lo que se ve son, no es tan claro, pero se ven vórtices que se forman y se destruyen. Entonces, estos movimientos colectivos van a volverse más interesantes si la geometría se vuelve curva. Y por último, un último ejemplo que quiero mostrar de estas suspensiones activas confinadas, son estos videos de acá que corresponden a microtúbulos activos que no son materia viva, son filamentos que se mueven gracias a motores moleculares. No me acuerdo el nombre, no es actina, es quinesina. Creo que es quinesina. Y lo importante acá que son motores moleculares que van a impulsar estos microtúbulos y los van a hacer resbalar unos sobre otros y entonces se mueve esta suspensión activa y va a mover además la gota misma que lo confina. Y en el ejemplo de la derecha son los mismos microtúbulos encapsulados de otra forma y que forman estas pequeñas puntas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos estudiar un poco más en detalle estos sistemas confinados pero con bacterias. En particular, como los últimos ejemplos que mostré, queremos saber si es que al confinar bacterias podemos extraer energía de alguna forma tal como el ejemplo que les mostré que la gota con microtúbulos se puede mover o se puede deformar. Entonces, queremos ver si podemos hacer lo mismo pero en este caso con bacterias. ¿Cómo podemos extraer una energía útil a partir de esta suspensión bacteriana? Y bueno, ¿cómo la podemos aprovechar? Y para eso entonces vamos a estudiar los movimientos que suceden al interior que van a ser movimientos colectivos y vamos a tratar de controlarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como lo hicimos de hecho lo hicimos haciendo emulsiones de agua en aceite en las que confinamos entonces estos pequeños micro nadadores que son las bacterias. Y para eso usamos, bueno, para poder tener los datos y analizar usamos microscopía en fluorescencia en campo blanco y haciendo análisis de imagen. Entonces, bueno, lo que les voy a mostrar hoy día son los resultados de dos experimentos. Un primer experimento en el que confinamos E. coli en esta emulsión de agua en aceite publicado en SoftMatter y el otro experimento bueno, ese fue hecho 100% en Chile, en Santiago y el segundo experimento que fue una colaboración con gente del SPSI en París, en Francia donde yo fui para allá a trabajar un par de meses y después venía a Vincenti estudiante doctorado en la época fue a Santiago a trabajar conmigo hicimos los dos los experimentos y es con estas bacterias magnetotácticas un artículo que publicamos en Nature Communications. Bueno, entonces el primer experimento que les voy a presentar les muestro el protocolo rápidamente entonces se trata de generar una suspensión de bacterias para eso tuve que aprender a cultivar bacterias y a manipularlas y a partir de ello empezar a buscar a buscar cuál era el mejor protocolo para poder generar estas gotas y ver qué pasaba. Entonces bueno hay que generar el cultivo de bacterias luego ese cultivo de bacterias se centrifuga y se centrifuga para concentrar las bacterias que es este paso de acá y luego esas bacterias concentradas se le agrega un pequeño una pequeña cantidad de un medio de cultivo que en realidad es un medio mínimo que sirve a que las bacterias puedan seguir viviendo pero que no se reproduzcan le sacamos el medio de cultivo que le da la nutrición completa digamos que hace que se dividan y que crezcan bien le sacamos ese líquido le dejamos las bacterias concentradas y le echamos solamente un líquido que les permite seguir viviendo pero que no se sigan reproduciendo porque queremos mantener constante el número de partículas y luego entonces a esa suspensión de bacterias se le agrega aceite en este caso ocupamos hexadecano y la razón por la cual elegimos hexadecano es porque es un aceite que tiene una baja viscosidad de verdad probamos con varios aceites y era un poco más complicado con un hexadecano en realidad fue mucho más fácil y este aceite entonces se mezcla y ahí viene la magia lo que hacíamos era solo pescar el tubito y agitarlo manualmente y se forma esta emulsión si uno quiere una especie de mayonesa o vinagreta con entonces las pequeñas gotitas de bacterias encerradas y esta emulsión entonces la tomamos y la ponemos al microscopio en estas cámaras que fabricamos y se tapa con un cubre objeto de forma que entonces no hay perturbaciones de flujos externos de aire o evaporación una cosa importante es que ocupamos un microscopio que es invertido entonces todas las observaciones que tenemos son desde la parte de abajo y que de hecho va a ser de mucha ayuda entonces ¿qué pasa cuando ponemos esta emulsión al microscopio? se ve lo siguiente que es el video que está acá vemos entonces que estas gotitas comienzan a desplazarse comienzan a moverse se propulsan ahora este video está adelantado en realidad el movimiento es mucho más lento este video que muestro acá es media hora y está acelerado 900 veces porque si no en realidad si lo mostrara a velocidad normal sería súper difícil verlo y esto lo estamos viendo de lejos entonces vemos muchas gotitas al mismo tiempo si uno se acerca uno puede ver más cerca esto ya es cambiando el objetivo el microscopio ya estamos viendo estamos viendo mucho más cerca aquí hay una gota con bacterias y la voy a mostrar en tiempo real entonces esto ya en tiempo real uno ve que hay una sopa de bacterias al interior que se mueve activamente uno no es capaz ahora de distinguir las bacterias individualmente en realidad cuando uno ve esto con esta misma magnificación al microscopio uno ve las bacterias uno las puede distinguir la verdad es que en este momento ya cuando están tan concentradas no es posible distinguirlas lo único que uno ve es como dije esta especie de sopa que se mueve activamente entonces a la izquierda está el video tal cual sin tratamiento y a la derecha con un código que hicimos para poder entonces traquear y seguir el movimiento de esta gota entonces lo primero que uno puede notar es que esta gota se encuentra generando un movimiento aleatorio uno puede ver esta trayectoria y lo interesante también es que el movimiento que genera la gota que genera la bacteria el movimiento de la gota generado por las bacterias incluso puede ser más grande que el radio de la gota misma puede desplazar una buena cantidad de micro más grande que su propio radio y entonces bueno analizamos la trayectoria de esta gota vemos el desplazamiento cuadrático medio de esta gota y vemos entonces que el desplazamiento cuadrático medio de esta gota corresponde al del movimiento de una partícula que genera que tiene un movimiento aleatorio persistente entonces ajustamos con este modelo que es un modelo para bacterias generando este movimiento aleatorio persistente donde este valor tau entonces el valor de la persistencia el tiempo balístico y aquí tenemos el coeficiente de difusión a tiempos largos entonces a tiempos cortos esta gota se está moviendo de forma balística con un tiempo de persistencia de 0,25 segundos y a tiempos largos entonces va a generar este movimiento como vemos acá con un coeficiente de difusión que voy a presentar a continuación y bueno entonces aquí está el coeficiente de difusión para distintas gotas a distinta concentración de bacterias porque uno podría decir bueno pero estamos seguros que son las bacterias mismas las que están moviendo la gota o no o si acaso hay difusión termal por ejemplo y la respuesta que son las bacterias realmente son las bacterias si uno ve por ejemplo estos videos que están acá están ordenados los dos de arriba va incrementando concentración entonces el primero acá a la izquierda tiene una baja concentración de bacterias uno de hecho puede distinguir algunas bacterias nadando al interior pero no hay ningún movimiento colectivo y no hay ningún movimiento grande en comparación a la gota a la derecha hay un poquito más de concentración lo mismo lo mismo abajo a la izquierda y luego la mayor concentración abajo a la derecha donde ya se observa como mostré antes esta especie de sopa bien activa que se mueve y que la gota misma se puede desplazar y se ve este movimiento un poco caótico de de las bacterias la otra cosa que uno puede hacer entonces esto es cambiando la concentración uno ve que se mueve más entonces realmente son las bacterias que están moviendo la otra cosa es comparar estos valores que obtuvimos con el coeficiente de difusión termal si uno tomara por ejemplo una gota de agua en aceite y uno calcula el coeficiente de difusión termal de esto y lo que uno obtiene es este valor de acá abajo y que de hecho es dos órdenes de magnitud menor que los valores que encontramos por ejemplo que este valor de acá con la mayor concentración de bacterias por lo tanto ahí nos convencemos si son son las bacterias realmente las que están moviendo la gotita entonces estudiamos a distinta concentración el coeficiente de difusión el tiempo de persistencia vemos que la persistencia también va a aumentar con la concentración de bacterias y la rapidez instantánea de la gota también va a aumentar es decir se va a mover más rápido si hay más si hay más bacterias por otro lado lo que fue bastante que nos llamó la atención fue que no había una dependencia con el radio no hay una dependencia clara con el radio de hecho uno ve el coeficiente de difusión a distintos tamaños de gota entre 20 y 120 micrómetros hay mucha dispersión y de hecho no se ve ninguna tendencia lo mismo o vemos que es más o menos constante el tiempo el tiempo de persistencia igual también se mantiene constante y en el caso de la rapidez instantánea uno ve que hay una pequeña dependencia con el radio pero en ese caso lo que creemos es que en el caso de las gotas pequeñas se baja ese promedio porque se mueren entre comillas se mueren más rápido digo se mueren entre comillas porque en realidad lo que pasa es que baja la actividad de las bacterias lo que más creemos es que es por la falta de oxígeno ahora no sé realmente bien si están muertas en ese momento puede ser solo que entran en fase de de no encuentro la palabra pero de aletargamiento no es que mueran realmente en algún momento sí evidentemente van a morir pero su actividad baja y entonces se ve que la gota en algún momento deja de moverse de forma más rápido cuando son gotas chicas que cuando son gotas grandes cuando son gotas grandes realmente pueden durar hasta horas y cuando son gotas chicas dentro de los 5 o 10 minutos ya ya se acaba esa actividad entonces al hacer el promedio en realidad estas gotas más pequeñas deben entonces bajar bajar el promedio no es tan seguro que realmente tengamos una dependencia aquí de todas formas habría que en futuros experimentos corroborar un poco más esto entonces como les decía ya estamos convencidos son las bacterias son las que mueven más bacterias más movimiento de la gota pero queríamos entender más cómo es este movimiento cómo se genera y para ello grabamos las gotas en fluorescencia desde la parte de abajo como les decía en el principio el microscopio es un microscopio invertido entonces estamos viendo la parte de abajo la parte que está cerca del vidrio y vemos entonces el movimiento de las bacterias ahí en fluorescencia y vamos a estudiar el campo de velocidades de las bacterias ahí y no solo el campo de velocidades también vamos a hacer el seguimiento vamos a hacer un tracking de esto y así podemos comparar entonces la trayectoria de la gota misma con lo que sucede con el campo de velocidades en esta región entonces aquí hay un ejemplo este círculo rojo entonces engloba la región en la cual hicimos estudiamos el campo de velocidad aquí hicimos PIB es Particle Image Velocimetry y a partir de este campo de velocidad calculamos el largo de correlación que existía acá entonces los parches de bacterias grupos ordenados de bacterias que se mueven y estudiamos también el tiempo de correlación de este campo de velocidades y este tiempo de correlación que encontramos lo comparamos con el tiempo de persistencia que viene de la trayectoria entonces para dejar claro esta parte de acá tiempo de correlación viene del PIB del campo de velocidad y este tiempo de persistencia viene de la trayectoria son dos análisis independientes y los comparamos y si bien no calzan exactamente en esta recta uno a uno se encuentran bastante confinados junto alrededor de este valor de 0.3 segundos lo que ya nos sugiere que son estas bacterias en la parte baja de la gota las que están implicadas en el movimiento del desplazamiento de la gota en sí del centro de masa de la gota entonces lo que proponemos es un modelo en el que estas bacterias que están abajo al ordenarse en estos movimientos colectivos van a nadar acá y al nadar en esta parte van a generar un esfuerzo sobre una pequeñísima capa de aceite que existe entre la gota y el vidrio hay algo que no nombré al principio pero el vidrio es tratado con un químico para que sea hidrofóbico entonces de esta forma las gotas no se pueden pegar al vidrio no pueden mojar el vidrio entonces cuando las gotas sedimentan quedan suspendidas sobre una pequeña capa de aceite que es este epsilon de acá que estimamos del orden de 20 nanómetros a partir de datos encontrados en la bibliografía y bueno entonces estas bacterias abajo cuando nadan en conjunto de forma colectiva entonces como dije van a hacer este esfuerzo sobre esta pequeña capa de aceite y en retorno entonces esta capa de aceite va a generar una fuerza sobre la gota y la va a desplazar y entonces se va a mover con esta velocidad B que está en azul entonces en azul está la velocidad de traslación del centro de masas de la gota y en rojo está la velocidad de este grupo de bacterias en la parte más baja adentro de la gota y bueno si uno considera lo que estaba recién diciendo de este modelo uno puede aproximar entonces que esta gota va a rotar acá abajo con perdón con esta rápida angular de acá asumiendo entonces que esta gota va a avanzar rodando pero resbalando rodando con deslizamiento y entonces la fuerza hidrodinámica total sobre la gota va a ser una componente debido a la traslación y debido a la rotación de la gota como estamos a bajo número de Reynolds esta fuerza hidrodinámica se anula y por lo tanto nos permite encontrar una expresión para la velocidad del centro de la gota en función de la velocidad de la bacteria en el fondo de la gota esta velocidad que está acá y lo importante retener acá es que está este signo menos que en el fondo nos va a decir que las velocidades son antiparalelas y por lo tanto no sé si las bacterias se mueven hacia un lado o la gota se va a mover hacia el otro para testear eso testear ese modelo lo que hicimos fue a partir del campo de velocidades definir esta velocidad B sub B esta velocidad de las bacterias y la definimos como el promedio de las velocidades encontradas en el campo de velocidad pero un promedio con un peso y por qué con un peso porque le damos más importancia a la parte baja de la gota porque estamos diciendo que son las bacterias que están aquí justo en la parte más baja las que son responsables del movimiento por lo tanto promediamos con esta función peso que está acá y obtenemos esta velocidad B sub B y comparamos entonces este modelo que está la línea en rojo con los datos experimentales y vemos que al comparar las magnitudes de estas dos velocidades vemos que calza bastante bien pero menos en las velocidades en los radios bajos perdón para gotas pequeñas esto no calza bien y bueno lo otro es que hay mucha dispersión pero aún así uno ve que el modelo calza y no sólo comparamos las magnitudes sino que entonces queríamos ver qué pasa con el ángulo entre estos dos vectores porque si bien decíamos desde acá del modelo decía tenía este signo negativo entonces decía que son antiparalelos y a partir de estos datos experimentales lo testeamos y tenemos acá a la derecha la distribución angular de estos dos vectores y lo que vemos claramente es que hay un peak en pi están separados por 180 grados y por lo tanto son antiparalelos y bueno lo que hicimos acá fue fitear esta distribución de von Mises para para ver exactamente el valor pero se ve claramente que que están en pi eso por una parte del primer experimento voy a pasar al otro experimento no sé muy bien cómo voy con el tiempo si fue muy rápido entonces el segundo experimento como dije en la presentación en el principio fue una colaboración entonces de nosotros con gente en Francia en París y se trata entonces de estas bacterias magnetotácticas el protocolo era el mismo se 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 generó una concentración de bacterias después de centrifugar y luego se hizo una emulsión a mano y esto nos permitía tener también una distribución de radio que podíamos estudiar y lo observamos una cámara parecida a la que a la que fabricamos en Santiago y cuando uno lo observa al microscopio entonces se ve como como está acá hay otras gotitas entonces de esta emulsión vamos a poner un campo magnético que va a estar en el plano horizontal y acá hay un zoom para mostrar cómo son las bacterias las bacterias magnetotácticas que tienen forma de sacacorcho y donde está acá estos magnitosomas que son los que le dan el momento magnético en esta imagen de acá entonces están puestas las coordenadas como vamos a entender entonces este sistema vamos a estudiar el plano horizontal que está este círculo en verde perdón y definimos dos polos que se llaman polo norte y polo sur y una cosa importante también es que estas bacterias cuando crecen generan dos tipos de poblaciones que son 50% bacterias que se van a ir hacia el polo norte cuando uno ponga el campo magnético y 50% que se van a ir hacia el polo sur entonces estas bacterias que le llamamos north seekers o south seekers van a moverse entonces en grupo mitad mitad hacia arriba y hacia abajo cuando pongamos el campo magnético y entonces bueno cuando lo ponemos sucede lo siguiente que el video que está acá estas gotitas comienzan a rotar aquí está el campo magnético entonces puesto desde abajo hacia arriba no hay que olvidar que este es el plano horizontal y aquí están estas gotas entonces rotando aquí hay otro video entonces está la gota tranquila no hay nada luego se enciende el campo magnético y las bacterias entonces se organizan y generan este vórtice cuando está sin campo magnético no está este vórtice y cuando lo colocamos bueno se forma una cosa interesante que vimos cuando se formaba este vórtice es que el 84% de las gotas rotaban hacia el mismo hacia el mismo lado que era a favor del reloj no tenemos una explicación clara todavía por qué pero lo que creemos es que viene de la forma helicoidal de la bacteria que de alguna forma entonces hace una tendencia a girar más para un lado que para otro entonces esta gota la estudiamos para distintas concentraciones y distintos campos magnéticos la imagen que está acá arriba entonces son tres casos para concentraciones de distintas bacterias vemos en un primer caso claramente cómo se van los dos grupos hacia unos al norte y otros hacia el sur y cuando se van hacia el norte y hacia el sur se quedan ahí nadando pegados en la pared generando estos jets hay dos jets que salen de arriba hacia abajo moviendo el fluido al interior de la gota luego si uno incrementa un poco la concentración lo que uno ve es que se forman entonces estos dos pequeños vórtices también producto de estas bacterias que se separaron en norte sur se quedan acumuladas en los polos y al nadar entonces con sus flagelos generan estas corrientes internas adentro de la gota que generan estos dos vórtices y finalmente si uno tiene una concentración mucho más alta el vórtice que les estaba mostrando en los videos que es un vórtice ya de la escala de la gota completa eso es a distinta concentración y luego entonces nos vamos a concentrar solo a concentración fija y a distintos campos magnéticos lo que uno ve es que cuando no hay campo magnético o el campo magnético es muy bajo en realidad no hay un orden preferido en realidad es todo homogéneo hay solo ruido cuando uno pone el campo magnético entonces se forma este vórtice y cuando uno aumenta el campo magnético este vórtice va a a rotar más rápido pero con una saturación no no sigue hay un valor umbral y estudiamos entonces la la rapididad tangencial de 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 este de este vórtice y lo que uno ve es que desde el interior de la gota si uno avanza eh hasta la mitad de la gota uno ve que se comporta como sólido rígido eh que era bastante interesante ¿sí? porque un sólido rígido efectivo en realidad no hay un no hay un sólido rígido real ¿sí? eh y eh a partir de del del de la mitad del radio hacia el borde eh entonces hay un un sisalle y esta velocidad entonces va va a decaer pero un valor que es no nulo ¿sí? eh y de hecho eh no es sólo el interior de la gota al que se va a mover y que va a ser el vórtice sino que el aceite alrededor de la gota también se va a mover ¿sí? y va a rotar y va a rotar en el mismo sentido que que la gota que la gota misma entonces lo que está acá en en este video es eh bueno la gota pero con un tratamiento de imagen entonces por eso se ve se ve distinto al anterior eh y se nota un poco más el movimiento en el aceite en el aceite eh hay partículas eh trazadoras que son estos puntitos blancos que se ven eh dando vuelta alrededor de la gota y entonces a partir del tracking de estas pequeñas partículas trazadoras podemos calcular la velocidad eh que existe afuera de la gota también entonces con eso tenemos adentro y afuera de la gota podemos ver las velocidades eh aquí hay una foto que muestra solamente las trayectorias de la parte externa de la gota y que podemos ver cómo están entonces rotando eh alrededor de ella ¿sí? gracias a este pequeño motor de bacterias que se forma cuando ponemos el campo magnético entonces lo interesante de esto es que eh si de esta forma como está rotando el aceite alrededor podemos decir que hay un un torqueneto externo ejercido sobre el aceite eh y que y que no es trivial porque en el fondo como les decía estamos bajo número de reinos la el sistema general eh debiera anularse la fuerza y los torques pero esto viene debido al campo magnético externo si estamos metiendo energía desde afuera con el campo magnético externo que imponemos eh y podemos medir cuál es el el torque ejercido sobre el aceite eh y esto lo hacemos con un modelo hidrodinámico bastante sencillo que es tomar entonces las ecuaciones para una esfera que rota dentro de un fluido ejerciendo un torque alrededor de él eh y en el cual van a haber dos contribuciones una contribución que es de la esfera sola rotando en un fluido infinito pero como estamos cerca de la pared eh hay que considerar su imagen hidrodinámica eh que es la contribución que está acá y acá entonces está eh los radios eh perdón los radios los datos experimentales eh comparado entonces eh con con este modelo que está en verde que es el que considera eh la pared ¿sí? y que calza calza súper bien eh y de acá entonces conocemos todo porque esta eh estos valores los podemos calcular de eh los trazadores que están afuera en el aceite entonces podemos calcular la velocidad tangencial con los trazadores eh tenemos los radios tenemos todo y podemos calcular entonces los torques el torque efectivo que hay ahí en el aceite eh entonces acá tenemos los resultados para los torques a distintas rapidez angulares eh y lo que uno ve entonces es que si uno hace rotar más rápido entonces va a haber más torque en el aceite y que en el fondo eso se traduce en que hay más campo magnético si hay más campo magnético entonces mayor intensidad de campo magnético eh esto va a rotar más rápido y entonces va a haber más torque efectivo sobre el aceite eh lo interesante de esto es que si uno normaliza por el volumen de las gotas todo esto colapsa en esta única curva que está acá y que es como una especie de manual de este motor entonces que nos dice cómo se va a comportar cómo va a ser el torque externo sobre el aceite cuál es la energía que podemos recuperar ahí eh según cómo lo hagamos rotar y según cómo lo hagamos rotar va a depender bueno del campo magnético eh pero acá está bueno está puesto entonces sólo el este torque volumétrico en función de cómo rota el motor el motor central y lo tenemos para eh perdón para rotaciones contra el reloj y a favor del reloj entonces eh en esta región a la izquierda eh la gota está rotando en sentido contrario a a las agujas del reloj y en la parte derecha entonces está girando a favor eh y en la parte central entonces un poco eh desordenado no hay mucho movimiento realmente eh en forma de vórtice y eh de dónde entonces eh viene este torque como les decía entonces viene del del campo magnético externo sí eh y viene del del hecho de que las bacterias se van a desalinear del campo magnético externo sí cuando ponemos el campo magnético magnético externo las bacterias se alinean con él nadan avanzan y cuando avanzan llegan hasta la pared de la gota cuando llegan a la pared de la gota van a tender a alinearse con la pared y al alinearse con la pared se van a desalinear del campo magnético ahí van a acumular energía luego van a seguir avanzando van a llegar hacia en este caso mostrando el polo norte cuando lleguen a este punto va a haber un torque un poco más grande y además se va a desestabilizar debido a la rotación del interior de la gota sí que va en sentido contrario y entonces lo va a vector y lo va a empujar y esta bacteria entonces va a bajar va a recuperar su orientación inicial cuando la recupera entonces va a liberar la energía que había acumulado y que en el fondo se va a transformar en el torque neto sobre el aceite y este ciclo se repite las bacterias vuelven a alinearse con el campo se acerca nuevo a la pared se desalinea acumula energía llega al polo se sale vuelve a alinearse libera la energía y etc. entonces este efecto que vemos sobre el aceite viene dado por estos dos grupos de bacterias que se acumulan en los dos polos y entonces uno puede estimar entonces el torque total a partir de la cantidad de bacterias que están acumuladas en los polos como es un efecto de superficie debido al contacto de la superficie este volumen total debiera depender solo de R cuadrado y de un valor un largo característico que medimos y de hecho al medirlo lo que vemos es que este valor característico este largo característico es constante con un valor de 8 micrones que es del orden del tamaño de una bacteria estas bacterias tienen un largo más o menos de 4 o 5 micrones y vemos que es independiente del radio y del campo magnético no depende de ninguno de los dos y entonces esta región que es Saline y Saline etc. está en los dos lados no es solo en un lado es polo norte y polo sur como les dije al principio entonces esta bacteria se va mitad a mitad hacia un polo y esto nos permite entender también cómo funciona el revertimiento del vórtice uno lo que puede hacer es independiente del orden inicial del vórtice como les dije hay 84% de gotas que rotan en sentido a favor del reloj puede ser que alguna esté al principio dando vuelta en contra del reloj uno puede invertir el sentido y entonces esto funciona de la siguiente forma están estas dos regiones con bacterias acumuladas generando entonces este alineamiento y desalineamiento y cuando entonces uno da vuelta al campo magnético uno invierte en el sentido en que está puesto el campo magnético estas dos regiones entonces van a van a van a cambiar de posición la que está arriba va a ir abajo y viceversa y en ese momento entonces justo antes que empiecen a bajar todo el movimiento se va a parar que es lo que está acá en el gráfico abajo que hay un momento en que la velocidad angular llega a cero entonces está positiva luego se invierte el campo hay un pequeño momento en que el campo es cero la gota para de girar instantáneamente luego cuando se activa el campo en el sentido contrario hay una aceleración brusca en el que vuelve a estar con la misma mismos valores positivos y eso es porque las regiones al cambiar van a van a ayudarlos a seguir girando un poco en la misma la misma dirección que estaba antes y cuando se establezcan en la posición final entonces van a frenarlo y lo van a obligar a girar en el otro lado y con esto entonces se controla el cambio de rotación y algo que hicimos que podíamos ver fácilmente si cambiamos el orden perdón la dirección del campo magnético veíamos bien cómo se daba vuelta el sentido de rotación del vórtice ahora una cosa importante es que ese cambio de dirección del campo magnético hay que hacerlo de forma rápida porque si uno lo deja esperar mucho tiempo uno tiene el campo magnético lo para deja pasar mucho tiempo y luego lo vuelve a poner lo más probable es que vuelva a rotar como antes porque uno le da tiempo a las bacterias para que se homogene y sin perdón como le dije para que quede de forma homogénea dentro de la gota lo importante es mantener este orden de grupos arriba y abajo y trasladar los grupos juntos no dejar que se vuelvan a desordenar y luego volver a juntarlos sino lo más probable es que estén rotando vuelvan a rotar en el mismo sentido que antes y entonces bueno como conclusiones lo que vimos es que pudimos hacer un motor hecho de motores considerando cada bacteria como un pequeño motor y que luego puede generar un motor más grande que en un caso es esta gota que avanza y en otro caso es la gota que está rotando con bacterias magnetotácticas y bueno en ambos casos entonces uno ve que se puede extraer energía de alguna forma para poder hacer alguna función en un caso mover la gota o hacer rotar el aceite alrededor pero aún hay un montón de trabajo para hacer en el sentido que hay varias limitaciones hay disipación viscosa hay problemas con las propiedades biológicas en realidad es súper fácil trabajar en materia activa con bacterias porque se pueden reproducir solo las bacterias entonces uno tiene un montón de partículas con las que trabajar es barato en ese sentido porque uno lo único que tiene que hacer es darle el medio cultivo alimentarla y se van a reproducir y uno tiene un montón de partículas pero por otro lado está todo el aspecto biológico que que hay que controlar que que cambia entonces un poco la perspectiva no es solo partículas teóricas que se mueven a autopropulsar sino que también hay procesos biológicos que hay que controlar y ahí se hace importante también el trabajo con bueno con personas de biología que que uno puede interactuar y encontrar un montón de por ejemplo de cepas que que son modificadas y que por ejemplo pueden resistir mejor a ciertas condiciones y ahí por ejemplo podríamos mejorar los experimentos en el caso de las gotas que se mueven mejorar estas gotas pequeñas que que dejan de moverse a tempos cortos buscar alguna la forma de encontrar bacterias que sean un poco más resistentes a tener poco oxígeno por ejemplo y bueno como les mostré entonces eran dos partes era una gota de E. coli que se podía desplazar desde el movimiento de la E. coli entonces les mostré también el caso de una gota que se autoorganiza en un gran vórtice que es de la escala de la gota completa y que mueve el fluido alrededor de él que es aceite y que bueno hay un torque neto sobre el aceite y que podemos medirlo y que podemos controlarlo y podemos controlar con un campo externo la rotación del vórtice de la gota contrario a lo que pasa con la gota con E. coli por ejemplo que aún no podemos controlar su movimiento pero que eventualmente podría hacerse por ejemplo usando concentraciones de oxígeno las bacterias son quimiotácticas pueden sentir químicos y acercarse o alejarse dependiendo del químico que les guste o no y en ese caso por ejemplo se podrían controlar los movimientos de las gotas con E. coli y bueno gracias y antes de terminar también dos publicidades son dos canales de YouTube uno es del mismo núcleo fística de la materia activa también hay un video resumiendo toda esta charla que hablé ahora hay un video que sacaron bueno explicando todo este tema y otro video que sacamos con un compañero y amigo del doctorado Pablo Mardones que tiene un canal de YouTube que se llama Ciencias y bueno que a él le gusta hacer divulgación y mostrar varias cosas relacionadas con ciencias no solo en físicas sino que en otras ciencias también y le gusta dibujar y hacer animaciones y bueno me invito a participar así que le doy las gracias igual y salió ese video la semana pasada así que eso gracias muchas gracias Gabriel super 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 interesante si alguien tiene preguntas pueden ya sea levantar la mano o hacerlas simplemente si es que interrumpen mucho a las personas que están acá en Zoom y las personas que están viendo la transmisión pueden hacer sus preguntas escritas voy a empezar con una pregunta que dejó Germán en el chat que se disculpó que se tenía que ir la voy a leer en voz alta para que quede para todos dice en la primera parte mostraste 6 gráficos con el coeficiente de difusión velocidad y tiempo característico la pregunta de Germán es ¿por qué el coeficiente de difusión no satura con la concentración? me habría imaginado que a medida que lleno la gota aumenta la viscosidad al interior ah sí sí es buena pregunta la verdad sí va a aumentar la concentración no es tan directo puede aumentar y puede ser que no de hecho hay un artículo que es súper bonito que es con bacterias en un reómetro y que de hecho las bacterias bajan la viscosidad y de hecho es como una especie de súper fluido con bacterias entonces el hecho de que estas bacterias se autopropulsen y que hagan movimientos colectivos puede ayudar al fluido a moverse y de hecho puede bajar la viscosidad entonces no es tan directo que al poner más bacterias se va a aumentar la viscosidad pero por otro lado sí yo creo que en algún momento no puede ir al infinito de que voy a aumentar la concentración de hecho no va a haber un espacio disponible tampoco porque las bacterias se van a apretar y en algún momento sí debiera debiera saturar yo creo que no alcanzamos a lograr ese nivel de concentración como va a haber en la saturación Claudia Trejo tiene una pregunta en YouTube dice ¿han podido hacer experimentos combinando varias gotas para identificar cómo interactuarían? sí y no la verdad es que cuando estaba haciendo el experimento sí habían gotas cerca no las estudiamos pero más que nada por tiempo nos dedicamos solo a estudiar las bacterias de forma ya alejada una de otra para no influirse pero sí era súper bonito que uno ve de hecho hay pequeñas gotas que a veces orbitan sobre la otra entonces está la gota central moviéndose bien rápido y hay otra chiquitita que está alrededor moviéndose y claro si uno tiene dos más grandes seguramente va a ser distinto entonces sí sería interesante y bonito estudiarlo pero no alcanzamos a ver yo tengo dos preguntas que pueden ser un poquito más técnicas quizás o específicas a pesar de que esto es muy alejado de lo que yo hago pero una pregunta es había un gráfico de algo que me parece que era una medida de desplazamiento pero que tenía unidades de micrones cuadrados por segundo que eran unas mediciones con una línea recta que las ajustaba el coeficiente de difusión sí y la pregunta el coeficiente de difusión la pregunta era ¿por qué los por qué los errores ahí dependen de la medición? ¿cuál es la como la naturaleza de la medición que produce eso? sí la verdad no sabemos muy bien pero había un montón de dispersión en las gotas cuando tú podías tomar la misma gota con las mismas condiciones de mismo radio misma concentración y no mediamos siempre lo mismo sí y lo que creemos es que ya es parte del aspecto biológico hay dos cosas la parte biológica que no controlamos muy bien qué pasa al interior entonces puede haber un problema con exígeno entonces unas gotas a lo mejor justo tenían bacterias que estaban mejor y se movían más que otras para la misma condición de radio y concentración y lo otro que iba a decir era el tema de la concentración misma lo que pasa es que en un principio todo lo íbamos a hacer con canales microfluídicos bien controlados preferimos hacer esto a mano porque bueno por simplicidad porque teníamos una distribución radial una distribución de radio que nos permitía de una vez estudiar un montón de partículas con distintas condiciones y al hacerlo a mano no es tan seguro que se distribuyan bien las concentraciones de bacterias entonces puede ser que realmente no están iguales las concentraciones y para el mismo radio entonces uno dice ah pero yo lo hice con el mismo tubo de bacterias van a estar todos iguales en realidad no están todos iguales eso es algo que también hay que comprobar de hecho cuando publicamos el paper para bacterias con E.coli fue parte de las preguntas de los referees y hicimos una medida rápida de ver la concentración se veía más o menos estable pero en realidad es algo que hay que corroborar y creo que todavía puede ser que no esté bien la concentración realmente en toda la J Y la otra pregunta que dije que era un poco técnica en realidad es curiosidad solamente pero ¿hay un origen físico en la función esa la distribución de los ángulos entre los vectores de velocidades que ajustaron al histograma o es solamente lo que funciona? La verdad no sé no sé la verdad no sé si viene de un origen físico o realmente un trabajo matemático puro sobre distribuciones angulares la verdad no sé la distribución de FOM-Mises se llama pero la verdad no sé Bueno mientras al resto se le ocurren las preguntas yo voy a hacer otra pregunta ¿existe quizás alguna aplicación más o menos inmediata de este tipo de trabajos en que se puedan por ejemplo ya estabas diciendo que es difícil todavía controlar el movimiento de las gotas pero justamente eso usando este tipo de trabajo para por ejemplo usar esas bacterias como medios de transporte en implantes por ejemplo o algo así Sí de hecho sí es una de las ideas por ejemplo en el caso de las gotas con E. coli la gracia de la E. coli es que es súper conocida súper estudiada su genoma etcétera y se puede aprovechar para producir enzimas etcétera para realizar un montón de aplicaciones biotecnológicas entonces claro uno podría si puede controlar el desplazamiento de la gota hacer un tratamiento por ejemplo teledirigido que uno pueda controlar el movimiento de la gota y dejar por ejemplo algún compuesto que sirva para no sé tratamiento de cáncer o para otro tipo de aplicación biomédica es lo que uno proyectaría un poco a partir de ese tipo de dinámicas de poder controlar el movimiento de la gota Gracias súper interesante ¿Alguna otra pregunta? Bueno Si no hay más preguntas entonces Gabriel te doy las gracias de nuevo en nombre de todos los asistentes en Zoom y en la transmisión en YouTube La charla va a quedar disponible ahí en nuestro canal de YouTube tienes el enlace así que queda disponible es pública así que muchas gracias y gracias a todos los asistentes y buena tarde para todos Gracias Muchas gracias por la invitación